Tres militares resultaron lesionados en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera litoral de Usulután a la altura del cantón El Talpetate. Al parecer, una mala maniobra fue el detonante para que este vehículo particular colisionara contra este vehículo nacional en el que se movilizaba el grupo de soldados. Parece que los frenos dieron el problema a la hora que estaba medio lloviendo, ¿no? Y cuando lo frené se barrió hacia la izquierda y él venía de frente, tampoco él me pudo quitar a mí ni yo me lo pude quitar a él. Yo solo venía con mi compañero, nomás fueron el mayugún, ¿no? Los golpes. Entre los lesionados se encuentra un capitán que junto a los otros soldados fueron trasladados a un centro asistencial quienes están destacados en la fuerza de tarea Nectuno de la Fuerza Naval. El conductor del vehículo en el que estos se desplazaban aseguró que le fue imposible esquivar al otro automotor. No, pues la verdad es que como yo venía del lado de Jiquilisco hacia Usulután, cuando el vehículo con el que impactamos pues iba de Usulután hacia Jiquilisco, cuando de repente pues el conductor del camioncito manifiesta que la dirección le jala para un lado y que los frenos no le respondieron. Y en el cual pues a un escaso metro los percatamos que el vehículo se nos cruzó y ya no pudimos detenerlo. Al cierre de estas notas ambas partes involucradas en el accidente esperaban las aseguradoras para hacer una valoración de los daños causados y llegar a un acuerdo conciliatorio, mientras que de los lesionados se desconocía el estado en el que se encontraban. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.